¿Qué es la sesión de Tecnalia Live? Indicaros que es una iniciativa que pusimos en marcha ya en Semana Santa ante esta situación de excepcionalidad y desde entonces prácticamente a diario acercamos a investigadores para que nos ofrezcan su visión sobre tendencias, retos tecnológicos y oportunidades de mercado desde su experiencia y conocimiento de un ámbito tecnológico concreto. Comentaros que en caso de que se produzca algún problema técnico que esperamos no suceda nos pondremos en contacto con los asistentes para realizar el webinario otro día. El GOMINAR de hoy presenta diferentes estrategias para la obtención de polímeros funcionales mediante procesos de polimerización respetuosos con el medio ambiente. El desarrollo de materiales avanzados sostenibles se asocia principalmente al ámbito transversal de transición energética. Los ámbitos transversales de actuación responden a una estrategia de Tecnalia para aproximarnos al mercado con los que tratamos de dar una respuesta transversal, multidisciplinar e integral a los retos de la sociedad y de las empresas. La presentación de hoy corre a cargo de Raquel Rodríguez. Raquel es responsable de la línea de sistemas poliméricos acuosos. Cuenta con una experiencia de 18 años en el ámbito de la síntesis y caracterización de dispersiones coloidiales, de emulsiones y de nanomicrocapsulas contenedoras de sustancias activas. Antes de darle paso, comentaros que la sesión tendrá una duración aproximada de una hora, dedicando alrededor de los 15 minutos finales a las preguntas que hayan surgido y que podéis plantear a través del chat de la aplicación en cualquier momento durante la exposición. Yo misma las aglutinaré y trasladaré a Raquel al término de su charla. El GOMINAR está siendo grabado en vídeo y lo subiremos al canal de YouTube de Tecnalia con posterioridad. Se os enviará un enlace para que tengáis acceso al mismo. Ahora sí, le paso a Raquel para comenzar con la presentación. Raquel, cuando quieras. Vale. Buenos días. Gracias por la presentación, Sonia. Bueno, este webinar va a dividirse principalmente en dos secciones, una introducción donde se explican los retos que se plantean en el webinar para los materiales poliméricos y, a continuación, una descripción de las tecnologías empleadas, así como diversas aplicaciones analizadas en Tecnalia en los retos que vamos a plantear para los polímeros. Vale. Los materiales poliméricos, como todos sabemos, empezaron a sintetizarse en el siglo XIX y desde entonces han ido evolucionando según las necesidades que hemos ido presentando los humanos. Bueno, pues este hecho, el hecho de que sean materiales que evolucionan a lo largo de su existencia, hace que presenten retos continuos. Es decir, que podamos seguir trabajando en la evolución de los materiales poliméricos en nuestro día y esperemos que en un futuro también. Bueno, pues entre los retos actuales podemos destacar dos que se van a tratar en este webinar. Uno es desarrollo de polímeros que presenten funcionalidades no inherentes a los mismos y el segundo reto es un reto de sostenibilidad, que lo vamos a abarcar tanto desde el punto de vista de procesos de polimerización como desde el punto de vista de los recursos utilizados para la obtención de los polímeros. Estos retos pueden abordarse desde distintas tecnologías y en Tecnalia estamos trabajando, por un lado, tanto en la micronanocapsulación de sustancias activas para abordar el reto de la sostenibilidad en el proceso de polimerización como para dar funcionalidad a polímeros y, por otro lado, también trabajamos en la síntesis de binders poliméricos con funcionalidad y o biobasados. En este caso, pues abordamos todos los retos comentados anteriormente. El reto de polimerizar de manera sostenible, de desarrollar polímeros con funcionalidad y de utilizar monómeros de partida que sean biobasados. Vale, pues en primer lugar nos vamos a centrar en la nanómicroencapsulación de sustancias activas para el desarrollo de polímeros funcionales con funcionalidades no inherentes, perdón. Y por tanto, la primera pregunta es ¿qué es la microencapsulación? Pues la microencapsulación es una técnica que puede ser definida como el proceso de recubrimiento de sustancias, tanto sólidos, líquidos como gases, mediante una cubierta inerte la cual aísla y protege a dicha sustancia del medio que lo rodea. Por englobar un poco la tecnología de la microencapsulación, tenemos que irnos hasta finales del siglo XIX para empezar con el desarrollo de dicha tecnología. Fue entonces cuando se desarrollaron los primeros métodos físicos de encapsulación. Y luego ya a partir del año 1939 más o menos se desarrolló el primer producto que se centró en el papel de copia sin carbón. Los investigadores de aquella época vieron que el encapsular tintas suponía trabajar con un proceso que era mucho menos sucio y más eficiente. A partir de ese producto que se obtuvo se siguieron desarrollando distintos métodos, tanto físicos como químicos, para poder encapsular diferentes sustancias activas y eso nos lleva hasta hoy en día en el que existen en el mercado productos que ya tienen microcápsulas, distintas tecnologías y gran cantidad de sustancias activas que es posible encapsular por diferentes métodos de encapsulación. ¿Por qué es interesante encapsular? Porque somos capaces de separar componentes incompatibles, somos capaces de convertir líquidos en sólidos, somos capaces de aumentar la estabilidad de los agentes activos frente a la oxidación o fronte de la desactivación debido a reacciones con el medio ambiente, el hecho de encapsular nos permite enmascarar olores, gustos, la actividad de agentes encapsulados, proteger el medio en el que se encuentran las microcápsulas del agente activo y poder activarlo en el momento que nos interese y por lo tanto también aportar una liberación controlada de una sustancia activa. Como hemos comentado, uno de nuestros retos es desarrollar este tipo de cápsulas mediante un proceso que sea respetuoso con el medio ambiente. Por eso, nuestra tecnología de encapsulación se centra en procesos de polimerización en medio disperso, concretamente en medio acuoso. Para el desarrollo de estas cápsulas, utilizamos dos tipos de procesos de polimerización, polimerizaciones en suspensión que nos permite obtener microcápsulas y polimerizaciones en minimulsión que nos permite obtener nanocápsulas. En el caso de las polimerizaciones en suspensión, lo que tenemos es una fase orgánica y una fase acuosa que las mezclamos en nuestro reactor, aplicamos agitación y temperatura y conseguimos que las gotas que se nos forman en el reactor pasen a ser microcápsulas. El tamaño de microcápsulas con el que solemos trabajar suele ser entre 10 y 500 micras y esto para el caso de las polimerizaciones en suspensión. Como he comentado, cuando queremos obtener cápsulas de menor tamaño, nanocápsulas, trabajamos en polimerización en minimulsión. Este tipo de polimerización es una polimerización que denominamos en dos etapas. En una primera etapa necesitamos realizar un paso de minimulsificación, como anteriormente he comentado. También en este caso tenemos una fase acuosa y una fase orgánica que mezclamos y aplicamos energía con distintos equipos con los que se aplica energía alta cizalla o por ultrasonidos, por homogenización o por microfluorificación. Una vez que tenemos esta mezcla a la que le hemos aplicado la energía que llamamos minimulsión, la trasladamos a nuestro reactor. También aplicamos agitación y temperatura y las gotas que hemos obtenido en nuestra etapa de minimulsificación pasan a ser nuestras nanocápsulas. En este caso solemos trabajar en rangos entre 100 y 500 nanómetros. Una vez que hemos visto con qué procesos podemos obtener nuestras cápsulas, el siguiente paso es ¿qué podemos encapsular? Pues se pueden encapsular infinidad de agentes activos. Entre ellos podemos destacar antioxidantes, biocidas, catalizadores, resinas, agentes de curado, enzimas, retardantes a la llama, aceites esenciales, aceites lubricantes, óxidos metálicos, pesticidas, materiales de cambio de fase, pigmentos, disolventes, agua, compuestos solubles en agua y la encapsulación de estos agentes activos lo que nos va a dar lugar es a obtener una funcionalidad que puede ser una funcionalidad que necesite para ser activa una liberación o que no necesite una liberación. ¿Qué funcionalidades podemos conseguir? Pues sistemas antimicrobianos, sistemas exilin, autorreparantes, que eviten la formación de biocidas, anticorrosivos, que nos permitan controlar, que nos permitan tener una gestión térmica de un sistema, propiedades barrera, por ejemplo, propiedades barrera frente al oxígeno, eliminación de olores, cambios de color, sistemas exilin, autolimpiables y para que estas cápsulas sean activas, como he dicho, tenemos que o bien aplicar un estímulo externo y que se nos libere el agente activo que hemos encapsulado o que aplicando un estímulo externo no se libere dicho agente activo. Los estímulos externos con los que solemos trabajar son temperaturas, cambios de pH, de humedad, un golpe, una fractura, luz, un campo magnético. En el caso de la liberación controlada, pues podemos tener ejemplos como los sistemas antimicrobianos. Tenemos una cápsula que tiene un agente antimicrobiano y lo que tenemos que conseguir es que este agente se libere a lo largo del tiempo. En el caso de los autorreparantes, lo mismo, tenemos un agente autorreparante y lo que queremos es que en un determinado momento el agente autorreparante que tenemos en el interior de nuestra cápsula se libere y nos dé lugar a una reparación. Por otro lado, también, como he comentado, podemos tener cápsulas que son activas pero no necesitan una liberación, como es el caso de la gestión térmica. Es decir, son cápsulas que, por ejemplo, nos van a amortiguar un pico de temperatura pero que no se necesita que se libere el componente que está en el interior. Simplemente aplicando una temperatura se activa la cápsula. Por otro lado, también podemos desarrollar cápsulas que no necesitan ningún tipo de estímulo externo. Es decir, el hecho de tener un agente activo en su interior o también en la superficie de la cápsula puede hacer que estas cápsulas nos den unas funcionalidades, que nos estén aportando unas propiedades en las matrices poliméricas, por ejemplo, en las que los estemos integrando. Esto sería el caso de las propiedades barrera o, por ejemplo, el caso de las cápsulas que pueden dar propiedades autolimpiables. Concretamente, en el caso de la liberación controlada, la sustancia microencapsulada está controlada fundamentalmente por la naturaleza y las características de la corteza de las microcápsulas. Y como he dicho, los estímulos que podemos aplicar son temperatura, luz, ultravioleta, pH, un estímulo mecánico, un campo magnético, un campo eléctrico. Estos estímulos lo que van a hacer es que en nuestra cápsula, en la corteza, se produzcan o bien unos cambios químicos o unos cambios físicos. Puede haber cambios en la porosidad de la corteza, controlado por cambios estructurales, una desintegración de la corteza, corruptura química de las reticulaciones que pueden existir en la misma o esta corteza puede tener unos grupos protectores que, al aplicarles el estímulo, se descomponen y hacen que la cápsula, que la corteza se descomponga y se pueda liberar nuestro agente activo. Por otro lado, también existen detonantes físicos. Es decir, que, por ejemplo, la corteza de la cápsula se rompa porque existe una presión interna, porque se funda la cápsula, porque haya un cambio de fase en esa corteza y esto hace que se genere una porosidad en la corteza de la cápsula o que la cápsula, la corteza, presente ciertos nanomateriales que sean activos ante ciertos estímulos y esto hace que, en el momento en el que estamos aplicando el estímulo, estas partículas sean capaces, por ejemplo, de desintegrar la corteza polimérica. Una vez que tenemos nuestra cápsula sintetizada, seleccionada nuestro agente activo para que nos dé una cierta funcionalidad, siempre tenemos que ver que estas cápsulas son capaces de soportar también los procesos de polinización de las matrices en las que las vamos a introducir. Es decir, tienen que soportar, en el caso de materiales termoplásticos, si vamos a introducir nuestras cápsulas en un material termoplástico, procesos de extrusión en los que se va a aplicar cizallas y temperatura, posteriormente puede haber procesos de inyección o de soplado o lo que fuera, dependiendo del producto que queramos obtener. Y, por otro lado, en el caso de los materiales termostables, tenemos que ser conscientes de que estas cápsulas tienen que soportar tanto el mezclado de la cápsula con una resina y también la temperatura, por ejemplo, en el caso de un adhesivo, la temperatura de curado de dicho adhesivo. Dentro de Tecnalia, en el campo de la microencapsulación, hemos trabajado en distintas aplicaciones y una de ellas es los sistemas autorreparantes. ¿Y qué nos aportan esta tecnología? ¿Qué nos permite desarrollar? Pues los sistemas autorreparantes lo que nos permite es prolongar la vida útil de los polímeros, bien sean recubrimientos, adhesivos, materiales termoplásticos, composites. Y en Tecnalia, en la tecnología de autorreparación basada en las microcápsulas, hemos desarrollado una patente basada en la solución que se encuentra en el estado del arte, pero con una gran diferenciación. En el estado del arte lo que encontramos son cápsulas que tienen un agente autorreparante que se introducen dentro de una matriz polimérica. Por otra parte, también se introduce un catalizador y cuando se produce una grieta en un polímero, la cápsula rompe, libera el agente autorreparante y este tiene que encontrarse con el catalizador que se ha distribuido de forma aleatoria en la matriz polimérica y de este modo se produce la reparación de la zona dañada. La diferencia de nuestra patente consiste en que nosotros hemos desarrollado cápsulas que tienen en su interior un agente reparante, pero que en la superficie de la cápsula hemos depositado, vamos a decir, el catalizador. Es decir, una vez que la cápsula rompe, tiene mayor facilidad de encontrarse con el catalizador y de esta forma reparar la zona dañada. En esta tecnología hemos comprobado su eficiencia en diferentes sectores. Uno de ellos ha sido el sector aeroespacial, ya que los drivers de este sector están muy alienados con la idea de alargar el tiempo de vida útil de, por ejemplo, los aviones. Porque vamos a alargar la vida útil y vamos a alargar también la fiabilidad de los mismos. Vamos a conseguir, alargando la vida útil, reducir el número de inspecciones y de mantenimiento. Por lo tanto, el coste que supone este proceso. Y también vamos a reducir el consumo energético y la generación de residuos. Es decir, muchas veces, actualmente, cuando se produce una reparación en un composite que se utiliza en el sector aeroespacial, pues hay que quitar la zona dañada y poner un parche nuevo. En este caso, en el caso de tener las cápsulas, pues lo que haríamos sería alargar el tiempo de vida. Por ello, probamos la eficiencia de las cápsulas, tanto en composites utilizados en aeronáutica. Vimos que había una cierta reparación, pero que esta reparación no era muy elevada, porque en el caso de que se produzca una fractura en un composite, no solo se rompe la parte polimérica, sino también se dañan las fibras del composite y esa parte, las cápsulas, no pueden recuperarla. Sin embargo, en el caso de incorporar nuestras cápsulas en resinas utilizadas en el sector aeroespacial, sí que vimos que se producía una reparación de la zona dañada y que las cápsulas presentaban unas eficiencias de hasta el 80%. Aquí en la gráfica podemos ver, el ensayo que se hace es un ensayo de TDCB, se produce una grieta por esta zona en la que se encuentra la resina con las cápsulas, nos da un valor de resistencia, volvemos a unir ambas piezas, aplicamos un ciclo de reparación y volvemos a hacer el ensayo. De esta forma conseguimos valorar la eficiencia de nuestro sistema. Vemos que el hecho de adicionar, este sería la resina sin nada, pura, el hecho de adicionar un 20% de cápsulas nos disminuye ligeramente las propiedades mecánicas y también la conclusión a la que llegamos es que en la referencia 1 son lo que he comentado que sería el sistema convencional el que tenemos en la literatura, en el que por un lado tenemos las cápsulas y por otro tenemos el catalizador y la referencia 2 es el desarrollo que hemos realizado en Tecnalia en el que el catalizador se encuentra en la superficie de las cápsulas. Vemos también, en esta gráfica podemos ver dos temperaturas diferentes de reparación, a 80 grados y a 120 grados y la conclusión a la que llegamos es que si comparamos la referencia 1 a 80 grados con la referencia 2 a 80 grados vemos que el hecho de utilizar cápsulas que tienen catalizador en la superficie aumenta un 10% la eficiencia del sistema de reparación y en el caso de utilizar una temperatura de reparación de 120 grados vemos que la eficiencia de reparación aumenta en un 25% aproximadamente. Es decir, lo que hemos demostrado es que el hecho de tener localizadas las cápsulas en la superficie, perdón, el catalizador en la superficie de las cápsulas hace que la eficiencia de reparación sea mucho más elevada. Otro sistema en el que hemos trabajado con el concepto de autorreparación es en adhesivos epoxi. En este caso, el ensayo que realizamos para analizar la eficiencia fue un ensayo a Solip, preparamos probetas a Solapel Simple y se hicieron ensayos de tracción. Comentar que en el caso de comparar un sistema convencional con el sistema Unling One vemos que se produce el mismo efecto. Es decir, que el sistema Unling One es, en este caso, un 20% superior en eficiencia de reparación que el caso de un sistema convencional aplicando un ciclo de reparación de dos horas a 120 grados. En este caso, bueno, hacemos el ensayo de tracción, tenemos un resultado, un valor, volvemos a unir los sustratos, aplicamos temperatura y volvemos a hacer el ensayo de tracción. De esta forma, somos capaces de calcular el porcentaje de eficiencia. Bueno, otro parámetro que vemos que controla la eficiencia de reparación es el tiempo en el que mantenemos el ciclo de reparación. Vemos que si pasamos de dos horas a doce horas, nuestra eficiencia de reparación sube de un 25% a un 42%. Y, finalmente, también hemos comprobado que es muy importante el sistema de reparación. Es decir, la selección del agente activo y del catalizador. Aquí podemos ver que, dependiendo del sistema que seleccionemos, en este caso, resina A, catalizador A o resina B, catalizador B, somos capaces de aumentar la eficiencia de reparación de un 42% a un 116%. Por lo que es muy importante conocer las reactividades entre los agentes de curado y los catalizadores. Por otra parte, también hemos integrado estas cápsulas en materiales termoplásticos, concretamente en polipropileno. Hay que destacar que en este tipo de sistemas el porcentaje de cápsulas que utilizamos es inferior al caso de los materiales termostables. Anteriormente, estábamos hablando de incorporar un 20% de microcápsulas en las resinas y, en este caso, estamos hablando de incorporar un 5% de microcápsulas en el polipropileno. Pues, en primer lugar, lo que hicimos fue introducir nuestras cápsulas en el proceso de extrusión. Vimos que eran capaces de soportar las temperaturas y el proceso de extrusión y una vez que conseguimos nuestros pellets de polipropileno con las microcápsulas, los inyectamos y conseguimos, en este caso, probetas para hacer ensayos de flexión. ¿Qué fue el ensayo mecánico que utilizamos para validar nuestra tecnología de reparación? En este caso, realizamos ensayos de flexión sin que la probeta rompiera. Una vez que realizamos el ensayo, lo metimos en una estufa durante el tiempo y temperatura de reparación. En este caso, fueron 12 horas a 80 grados en el que estamos mostrando en esta gráfica y volvimos a hacer el ensayo de flexión. De esta gráfica, las conclusiones que podemos sacar es que el hecho de introducir cápsulas en el polipropileno sí que nos disminuye las propiedades iniciales del polipropileno, pero el hecho de aplicar nuestro ciclo de reparación en el sistema que tienen las cápsulas hace que consigamos reparar el daño sufrido en el polipropileno tras el ensayo de flexión en un 106%. Por lo tanto, estos sistemas de ahorro y todo reparación, ya que son sistemas que son útiles para alargar el tiempo de vida de los materiales poliméricos, las tendencias del mercado nos dicen que tienen futuro tanto en recubrimientos para sectores como la automoción el espacio las torres eólicas en adhesivos lo mismo para aeronáutica automoción en componentes en el caso del interior de vehículos en los paneles de instrumentos en las puertas en los muelles que se utilizan en el exterior del vehículo tanto en las molduras como en los parachoques o también pueden ser útiles en tuberías que pueden ser utilizadas para agua gas u otros líquidos Otra aplicación en la que hemos trabajado es en la aplicación para el control de la gestión térmica En este caso el material con el que trabajamos con el agente activo que hemos encapsulado es un material de cambio de fase Estos materiales son capaces de acumular energía en forma de calor latente Es decir son materiales que cambian de fase En este caso hemos trabajado con parafinas es decir tenemos un material en estado sólido aplicamos una temperatura esta parafina funde a una temperatura determinada al fundir acumula la energía y una vez que se enfría es capaz de liberar este calor latente que ha acumulado Vale pues este tipo de materiales nos sirve como he comentado para almacenar energía en forma de calor y pueden emitir este calor a posteriori es decir pueden servir para gestionar térmicamente por ejemplo un habitáculo o también pueden servir como termoreguladores es decir pueden reducir las hostilidades térmicas que esté sufriendo una pieza en torno siempre a la temperatura de cambio de fase del PCM estos PCM como tal hemos visto que tienen unas aplicaciones en el campo de la gestión térmica pero si los utilizamos como tal van a tener depende en qué uso ciertos problemas porque como hemos comentado cambian de fase sólida a líquida por lo tanto el hecho de microencapsular estos PCM hace que la cápsula actúe como contenedor y la actuación del contenedor hace también que evite la contaminación del PCM con otros materiales que puedan estar a su alrededor el problema que presentan en el caso de las parafinas es que tienen una baja transferencia de calor y el hecho de en este caso proponemos la nanoencapsulación de los PCM porque nos va a mejorar la transferencia térmica es decir el hecho de nanoencapsular y tener un gran área superficial va a hacer que la transferencia de calor sea superior y el desarrollo de estas nanocapsulas lo que nos van a dar respuestas a las exigencias del mercado que demandan materiales con capacidad de almacenar disipar y transmitir energía térmica el estudio que realizamos en el dicho estudio vimos que el hecho de incorporar parafina en nuestros procesos de polimerización para encapsularla nos afectaba a las velocidades de polimerización es decir la velocidad de polimerización está controlada por la cantidad de parafina cuanta mayor parafina intentamos encapsular nuestra velocidad de polimerización es más lenta por otra parte también vimos que existía un límite es decir a partir de un 60% de material que intentamos encapsular era imposible existía una separación de fase y ya no era viable encapsular más material pero el hecho de encapsular un 60% de parafina nos permitió desarrollar unas cápsulas que eran capaces de almacenar 140 julios por gramo como podéis ver en la imagen de la izquierda estas cápsulas a pesar de ser nanométricas somos capaces de obtenerlas en formato polvo y bueno aquí simplemente una imagen de SEM de las cápsulas que tienen encapsulado la parafina en su interior por otra parte esta tecnología también nos permite desarrollar fluidos térmicos si comparamos las cápsulas sintetizadas con el PCM en su interior con el agua pudimos ver que la capacidad calorífica de nuestro sistema de nuestra dispersión de cápsulas en agua era un 44% superior a la del agua y que presentaban una viscosidad similar a la del agua por lo tanto consideramos que este tipo de productos también puede ser interesante utilizarlos como fluidos térmicos en cuanto a las posibles aplicaciones de las cápsulas que contengan parafina en su interior el mercado nos dice que pueden ser utilizadas en el sector de la construcción tanto introducirlas en cemento pladur recubrimientos para aligeramientos de fachadas en textiles se ha trabajado y se está trabajando bastante tanto en ropa deportiva como para el interior de vehículos en el caso de espumas de poliuretano también para interior de vehículos aislamiento térmico y en plásticos en el interior de vehículos para que nos acondicione el habitáculo por otra parte en el caso del fluido térmico este tipo de sistemas pueden ser utilizados en intercambiadores de calor en los micro canales y también para refrigerar moldes otra aplicación en la que hemos trabajado es en el desensamblado de uniones adhesivas para facilitar el reciclaje de materiales que están unidos mediante un adhesivo y para ello lo que hicimos fue desarrollar unas micro cápsulas termoexpandibles que en su interior contienen un blowing agent que al aplicarles calor son capaces de hincharse entonces si estas cápsulas las introducimos en una matriz polimérica en este caso fue un adhesivo al aplicarles calor deberían hincharse y generar unos puntos débiles de forma que las piezas unidas se pudieran desunir fácilmente y por lo tanto si por ejemplo son materiales disimilares pudieran llevar una reciclabilidad individual y más eficiente el estudio que realizamos fue simplemente una prueba de concepto en la que vimos que si que éramos capaces de sintetizar cápsulas que tenían en su interior un blowing agent y que al aplicar temperatura el volumen de las cápsulas como podéis ver en estas dos imágenes aumentaba considerablemente pero observamos que al introducir estas cápsulas en adhesivos de distinta naturaleza epoxis siliconas polibetanos no éramos capaces de ver este efecto el efecto de generar los puntos débiles por lo tanto lo que he comentado anteriormente si que tenemos que ver que funcionalidad queremos que es lo que tenemos que introducir para conseguir esa funcionalidad pero las cápsulas no solo tienen que ser activas fuera de nuestra matriz polimérica sino también tenemos que conseguir que sean activas dentro de nuestra matriz polimérica que hay casos en los que es más difícil conseguir este objetivo por otro lado la microencapsulación también nos puede permitir utilizar la tecnología para la detección de fallos es decir ser capaces de tener nuestras cápsulas integradas en una matriz polimérica que esta vaya gastándose con el tiempo y llegar a una zona en la que por ejemplo por cambios de color o como vamos a ver posteriormente por cambios de olor seamos capaces de saber que esa pieza que tenemos ya la tenemos que sustituir por una nueva si no si seguimos utilizándola esa pieza en breve va a sufrir un fracaso como he comentado esta detección de fallos puede conseguirse mediante la microencapsulación de pigmentos así podemos ver unas zonas en las que se ven como las cápsulas han roto y están liberando el color esto es una foto ya más escala detalle de como las cápsulas cuando rompen liberan el agente que tienen en el interior y por otra parte también la detección de fallos no puede no debe no tiene por qué darse solo por un cambio de color sino también puede darse por un cambio de color en el sitio en el que estemos en este caso hemos trabajado con la encapsulación de agentes activos aquí para demostrar que éramos capaces de que habíamos sido capaces de encapsular dichos agentes activos que fueron aceites esenciales realizamos un DSC al aceite esencial y un DSC a la cápsula con el aceite esencial y vimos que realmente teníamos aceite esencial en nuestras cápsulas pero este tipo de aceites esenciales no solamente sirven para la detección de fallos sino que también pueden tener otras aplicaciones porque pueden ser utilizados también como biocidas ya que se trata de materiales no tóxicos por ejemplo y que pueden estar en contacto con alimentos en este caso la idea sería la encapsulación de un biocida y que se produzca su liberación de una forma lenta actualmente sí que se adicionan también biocidas directamente por ejemplo en un recubrimiento pero el hecho de encapsular dichos biocidas va a hacer que la capacidad de acción del biocida sea más duradera a lo largo del tiempo otra otra aplicación en la que también hemos trabajado es en la aceleración del curado de adhesivos en este caso el proceso de síntesis de las microcápsulas fue un poco más diferente se trataba de emulsiones water in all in water es decir una doble emulsión debido al agente de curado que tuvimos que encapsular para el control del curado del adhesivo en el que posteriormente introdujimos nuestras cápsulas en este caso como podéis ver también controlamos el hecho de tener nuestro agente de curado encapsulado mediante DSC en esta imagen en esta imagen podéis ver cápsulas que contenían el agente de curado pero que al romper se ha liberado y lo que hicimos para caracterizar el curado del adhesivo fue hacer un ensayo reológico introdujimos nuestras cápsulas en el adhesivo y mediante un reómetro de platos paralelos es decir estamos aplicando un estímulo externo al utilizar el reómetro porque estamos haciendo una presión es decir estamos aplicando un estímulo mecánico vimos la diferencia que se observaba en el tiempo de gel entre un adhesivo sin ningún tipo de cápsula y un adhesivo que contenía un 10% de cápsulas en este caso vimos que el hecho de tener en el interior del adhesivo las cápsulas y de romperlas nos aceleraba el curado del adhesivo de pasábamos de un tiempo de gel de 53 minutos a 20 minutos por lo tanto como resumen comentar que las microcápsulas la tecnología de microcápsulación nos permite aportar funcionalidad a demanda es decir dependiendo del agente activo que encapsulemos somos capaces de dar una funcionalidad que este tipo de aditivos por denominarlos de alguna manera porque al final son aditivos son de fácil manipulación porque son en formato polvo a priori no implican una modificación de los procesos de transformación actuales en el caso de polímeros termoestables extrusora inyectora soplado etc o en el caso de polímeros termo perdón en el caso de polímeros termoplásticos en el caso de polímeros termoestables en el que incorporaríamos las cápsulas mediante una agitación otro factor a tener en cuenta es que incluso podemos darle multifuncionalidad a nuestro sistema y que la dispersión de estos microcápsulas o nanocápsulas son homogéneas en las matrices poliméricas por lo tanto la tecnología de microencapsulación se está y yo creo que cada día se va a utilizar en más mercados en más sectores del mercado tanto en transporte infraestructuras el sector textil muchos se utilizan en el producto farmacéutico y sanitario productos del hogar cuidado personal en el sector del envase y el embalaje bienes de consumo y alimentación bueno una vez que hemos concluido con la sección de las micro nanocápsulas que son capaces de dar funcionalidad a nuestros matices poliméricas vamos a pasar al segundo punto que es el desarrollo de binders poliméricos con funcionalidad o biobasados en este caso estos binders poliméricos pueden ser utilizados tanto en recubrimientos como adhesivos base agua y lo que hacen es lo que conseguimos es aportar una funcionalidad a dichos productos mediante el control de la composición y la estructura del binders poliméricos en este caso también somos capaces de obtener funcionalidades como sistemas antimicrobianos autorreparantes evitar los biocidas oficidas sistemas hidrofóbicos self-cleaning propiedades barrera también temas de gestión térmica y por otra parte somos trabajamos en el desarrollo de binders biobasados bien sean basados en aceites vegetales o en derivados de ligno celulosa en cuanto a los binders poliméricos estos binders como hemos comentado los procesos de polimerización que utilizamos son respetuosos con el medioambiente por lo tanto son binders que se denominan binders base agua sus principales características es que la emisión de box que presentan es muy baja esto hace que se reduzcan los riesgos ambientales y de salud también hace que exista una menor probabilidad de que los residuos que generamos pues por ejemplo tengan un riesgo de incendio y cuando están en estado húmedo son fáciles de limpiar con agua el principal reto de estos binders base agua es que sustituyan a los sistemas base solvente es decir que sean capaces de presentar las mismas prestaciones que los sistemas base solvente que se utilizan actualmente pero que tienen por ejemplo la problemática de la emisión de los compuestos orgánicos volátiles de los box para obtener estos binders poliméricos como hemos comentado pues se desarrolla mediante polimerizaciones respetuosas con el medioambiente en este caso se trabajan con polimerizaciones en emulsión y polimerizaciones en mini emulsión la diferencia que existe entre una y otra es principalmente las nucleaciones que se producen en cada uno de los procesos de polimerización y comentar que este tipo de procesos lo que nos permiten conseguir son lo que se denomina product by process sistemas es decir que somos capaces de controlar las propiedades de nuestro sistema final gracias al control de la composición y estructura de nuestro binder polimírico lo que se consigue en este caso tras las polimerizaciones son nanopartículas generalmente se trabaja con nanopartículas entre 50 y 500 nanómetros y una vez que tenemos la dispersión coloidal de nuestras nanopartículas lo que necesitamos conseguir tanto en el caso de recubrimientos como adhesivos es una buena formación de film es decir que la fase acuosa en la que está dispersa el polímero se evapore estas cápsulas bueno una vez que se evapora este agua las partículas se deforman cual es hay una interdifusión y se consigue obtener un film uniforme este tipo de sistemas base agua en el caso de recubrimientos son utilizados tanto en la industria general para protección en automoción todo el tema de recubrimientos arquitectónicos madera para packaging también cada vez más hay que decir y hay otros sectores que también utilizan este tipo de recubrimientos base agua en el caso de los adhesivos pues nos encontramos en sectores como la encuadernación artes gráficas el mundo del mueble de la construcción los electrodomésticos dispositivos médicos otra vez soluciones para empaque de papel envase y embalaje cintas etiquetas laminados también en el caso del sector de envase y embalaje y automoción como he comentado el principal reto de estos sistemas base agua es poder llegar a sustituir a los sistemas base solvente por lo que el hecho de aportar nuevas funcionalidades a estos sistemas base agua va a hacer que nos encontremos mucho más cerca o incluso que podamos superar las propiedades de los sistemas base solvente para conseguir estos desarrollos nos basamos en lo que denominamos los sistemas híbridos que pueden ser sistemas orgánico-inorgánico o orgánico-orgánico y que pueden tener diferentes morfologías es decir que en el caso de sistemas inorgánicos-inorgánicos podamos tener nuestra parte inorgánica o en el interior de nuestras nanopartículas o en la superficie de las mismas esto va a depender siempre de la funcionalidad que le queramos aportar a nuestro binder por otra parte en el caso de los sistemas orgánicos-orgánicos lo ideal y lo que se intenta es que se consigan copolímeros entre los distintos polímeros para de esta forma tener una sinergia entre las propiedades de los distintos polímeros que van a formar nuestro binder en este caso aplicaciones en las que se ha trabajado es en el desarrollo por ejemplo de un recubrimiento eco-friendly con hidrofobicidad en este caso se trabajó en un sistema híbrido acrílico-siloxano en el que tenemos vamos a tener al copolinerizar ambos materiales orgánicos una sinergia entre las propiedades del sistema acrílico y del siloxano en el caso del sistema acrílico estos siempre presentan una buena formación de bifin adhesión brillo transparencia buenas propiedades mecánicas resistencia a la intemperie pero tienen una baja resistencia al agua y una baja resistencia química por otro lado el siloxano el PDMS en este caso lo que nos aporta son propiedades térmicas resistencia a la corrosión resistencia al agua impermeabilidad pero tienen unas bajas propiedades mecánicas y tienen un elevado coste el hecho de tener un sistema híbrido acrílico siloxano lo que va a hacer es que como he dicho tengamos una sinergia entre ambas propiedades una buena formación de fil adhesión brillo transparencia propiedades mecánicas y por otro lado unas buenas propiedades térmicas resistencia a la corrosión al agua intermeabilidad relacionadas con el siloxano en este caso lo que podemos lo que observamos en el estudio fue que el hecho de tener estos sistemas híbridos hace que pasemos de ángulos de contacto de 70 en el caso de acrílicos puros a ángulos de contacto superiores a 90 en el momento de incorporar nuestro siloxano al sistema lo que observamos también es que el hecho de aumentar por ejemplo de un 12,5 a un 25% de siloxano en nuestro sistema no consigue que nuestro ángulo de contacto siga aumentando es decir debido a la morfología de las partículas al sistema existe un límite en el ángulo de contacto que podemos conseguir con con los polímeros pero bueno este es un hecho que no ocurre solamente con ese sistema ocurre con todos los polímeros es decir los polímeros son capaces de aumentarnos un ángulo de contacto X pero no son capaces de presentar ángulos de contacto superiores a un valor determinado por otro lado estos sistemas también presentan una absorción de agua superior en el caso inferior perdón en el caso de presentar el PDMS y por otro lado también observamos que la resistencia térmica de nuestros sistemas se incrementan de forma significativa al incorporar PDMS en nuestros binders acrílicos por otra parte también estamos trabajando en el desarrollo de sistemas en este caso orgánico e inorgánico para conseguir buenas propiedades mecánicas relacionadas con la parte orgánica y una resistencia a la abrasión relacionada con la parte inorgánica concretamente estamos trabajando con óxidos de silicio que aparte de darnos la resistencia a la abrasión nos va a dar también hidrofobicidad a nuestro sistema finalmente nos vamos a centrar en el último punto que eran los binders polimédicos biobasados la motivación de trabajar con sistemas biobasados viene dada porque existe una conciencia ambiental por las regulaciones la calificación de materias primas como tóxicas hay algunas materias primas que se están legislando y a futuro posiblemente esté prohibido su uso también en el caso de los materiales de las materias primas de los monómeros provenientes de los recursos fósiles existe una volatilidad en los precios asociados al precio del petróleo y también el hecho de utilizar estos nuevos biomonómeros puede hacer que se consigan productos con nuevas prestaciones con unas prestaciones adicionales ¿cómo conseguirlo? existen distintas vías de conseguir obtener productos biobasados utilizando macromoléculas naturales que presentan sus propiedades sintetizando polímeros a partir de monómeros renovables o usando polímeros biobasados como aditivos por otra parte esta tecnología actualmente presenta unos grandes retros que es el control del coste de la materia prima la capacidad de fabricación de estos biomonómeros y garantizar que estamos en los mismos estándares de calidad que los productos actuales es decir que los productos que consigamos tengan las mismas prestaciones que los productos actuales lo que parece es que la tendencia del mercado es debido a las motivaciones explicadas anteriormente es que cada vez se va a tender más a utilizar estos productos o el desarrollo de productos biobasados incluso en el campo de las emulsiones poliméricas aquí se ve una comparativa de lo que en principio se utilizó en el año 2016 y en la cantidad de producto biobasado que va a ser utilizado en el 2024 en distintos sectores en pinturas y recubrimientos pinturas y recubrimientos para papeles y cartón adhesivos y otros sectores otros productos perdón la aplicación de estos recubrimientos biobasados parece que se está centrando tanto en el mundo de la automoción en el mundo de la madera en el mundo del envase y el embalaje principalmente aunque también hay sectores como la construcción y el sector salud que también están trabajando en ello en este campo en Tecnalia estamos actualmente trabajando en un proyecto europeo que está subvencionado por la BBI y en este proyecto nuestro objetivo es bueno y ha sido en un primer lugar es sintetizar un biomonómero procedente de la dinocelulosa se trata de una isosorbida y bueno en Tecnalia hay distintos grupos de investigación y tenemos un grupo que se dedica exclusivamente al desarrollo de diferentes tipos de monómeros de biomonómeros que proceden de distintas biomasas en este caso pues como he comentado se ha desarrollado un biomonómero que procede de una fracción de la dinocelulosa concretamente de bueno a partir de la dinocelulosa se consigue la celulosa de la celulosa la isosorbida y se ha conseguido desarrollar este biomonómero una vez desarrollado el biomonómero el objetivo del proyecto es también probar que este biomonómero es capaz de producir con este biomonómero somos capaces de obtener productos reales es decir adhesivos recubrimientos y otro tipo de productos en nuestro caso nos centramos en la síntesis de poliuretanos pensamos que bueno en el caso de los poliuretanos sabemos que el poliuretano se consigue mediante a partir de la síntesis del isocianato y el diol y el isocianato es un material de partida que presenta alta toxicidad por lo tanto nuestro objetivo en el proyecto es el desarrollo de poliuretanos en ausencia de isocianato lo que se denomina nipus non isocianate poliuretanis en este caso lo que en lo que estamos trabajando es en la síntesis de la isosorbida desarrollada por nuestros compañeros esta isosorbida la hacemos reaccionar con aminas de diferente funcionalidad para conseguir nuestro poliuretanos nuestro nipus la reacción que tiene lugar es una reacción de poliuretano y condensación y los objetivos que tenemos marcados concretamente en este proyecto es conseguir dispersiones de nipus que tengan un contenido en sólidos entre un 10 y un 40% un peso molecular entre 10.000 y 30.000 un tamaño de partícula de unas 0,2 micras un grado de polimerización superior al 75% y una teje inferior a menos 20 grados actualmente hemos sido capaces de conseguir dispersiones de un 20% de sólidos tamaños de partícula de 200 nanómetros grados de polimerización superiores al 75% tejes inferiores a menos 40 grados pero tenemos un problema en cuanto a la obtención de pesos moleculares es decir estas moléculas estos biomonómeros no presentan las mismas reactividades que los productos que los monómeros convencionales por lo tanto el campo de estudio es muy amplio otro ámbito en el que también estamos en el que estamos trabajando es en la sustitución de parte del monómero proveniente de recursos fósiles por biomonómeros es decir que nuestro producto final no esté basado simplemente en biomonómeros sino que sea una combinación de monómeros convencionales con biomonómeros de esta forma creemos que va a ser mucho más fácil mantener las prestaciones de nuestro producto convencional pero vamos a ser capaces de darle unas nuevas propiedades debido a la utilización de unos nuevos monómeros que en este caso son los biomonómeros es decir vamos a poder atacar bueno obtener un producto biobasado parcialmente biobasado y que pueda presentar las prestaciones de un producto convencional más unas nuevas prestaciones como conclusión del webinar pues comentar que la tecnología de nanómetro encapsulación permite aportar funcionalidad a diferentes matrices dar un valor añadido a un producto también somos capaces de aportar funcionalidad desde el diseño del binder polimérico y en el caso de los polimeros biobasados son unos desarrollos que van a contribuir a la economía circular pero que tenemos que ser capaces de garantizar que presentan las mismas propiedades que los productos actuales si no nunca van a tener un mercado y simplemente comentar que todos nuestros desarrollos se han realizado mediante polimerizaciones también que son respetuosas con el medioambiente muchas gracias Muy bien gracias Raquel vamos a ver las preguntas que formulan los asistentes recuerdo que el chat permanece abierto estamos muy justos de tiempo pero sí que quiero trasladarte dos preguntas y ojalá que pueda más a ver mientras nos dejen las voy a transmitir a ver vale aquí pregunta Inoa de la empresa Oniric ¿qué sistemas de encapsulación y tipo de polímero utilizáis para encapsular los pfms? vale el tipo de polímero son polimetacrilatos de metilo las cápsulas están hechas en el caso de los pfms fueron polimetacrilatos de metilo y el tipo de perdón ha dicho proceso ¿qué sistemas de encapsulación y tipo de polímero para encapsular los pfms y el sistema de encapsulación hemos trabajado con parafinas y mediante procesos de polimerización y minimulsión porque lo que queríamos conseguir eran nanocápsulas tamaños nanométricos para poder obtener lo que he comentado una transferencia de calor más eficiente muy bien gracias Raquel hay otra pregunta de Noelia que dice así mi pregunta es acerca de la funcionalización de polímeros con micro nanocápsulas para mejora de diferentes propiedades te hace varias preguntas ¿se sigue conservando la calidad o especificaciones de dichos polímeros base? vale pues como hemos mostrado generalmente las propiedades mecánicas en los sistemas en los que hemos trabajado sí que se suelen se mantienen o disminuyen ligeramente pero también eso es al final tenemos que jugar entre la concentración de cápsulas que añadimos las propiedades que queremos que no pierda nuestro polímero y las prestaciones que queremos darle por la adición de las cápsulas es jugar con la combinación no se puede decir siempre o sea voy a usar un 20% porque va a ser lo que es más eficaz igual si usas un 15% sigue siendo igual de eficaz pero no te afecta las propiedades de tu polímero o sea tienes que estar continuamente jugando con concentraciones propiedades pero inicialmente en nuestros estudios el hecho de incorporar cápsulas no nos ha afectado a las propiedades por lo menos a las que nosotros hemos analizado ¿te dices si también se sigue cumpliendo la norma en cuanto a rayado degradación por radiación ultravioleta resistencia a agentes químicos? esos parámetros no hemos medido podríamos medirlos pero en las aplicaciones en las que hemos utilizado nosotros nuestras cápsulas no eran de interés vale aquí tienes una pregunta referente a la aceleración de curado y dice si se puede acelerar cualquier formulación adhesiva si se puede acelerar el curado de cualquier formulación adhesiva vale pues en cuanto a la aceleración del curado tenemos que tener en cuenta en primer lugar el sistema adhesivo es decir un sistema prepolimerizado como los que hemos enseñado un binder polimérico no tendría en principio mucho sentido intentar acelerar el curado porque al final ya está prepolimerizado y lo que hace es evaporar el agua y tú ya tienes tu adhesivo pero en el caso de tener sistemas que suelen ser que tiene que haber una reacción química para que se dé ese curado en ese caso sí que se pueden utilizar pues dependiendo del tipo de resina que estemos utilizando se pueden encapsular diferentes sistemas como pueden ser o la propia resina o el catalizador o por ejemplo en el caso de si queremos acelerar el curado de siliconas o de poliuretanos monocomponentes podemos encapsular agua es decir dependiendo de la resina del adhesivo podemos encapsular diferentes componentes que van a hacer que se nos acelere el curado ok hasta que nos llega producción que podemos continuar yo voy a continuar haciendo las preguntas que están formulando los asistentes y aquí hay una que dice te pregunta si es posible acelerar el proceso de autorreparación de un material vale claro nosotros hemos mostrado procesos de reparación que necesitan tiempo y temperatura sí que es posible acelerar el proceso de reparación porque como he comentado nosotros hemos mostrado tiempo y temperatura porque lo que hemos utilizado son una resina en este caso ha sido una resina epóxica con un catalizador que necesitaban una temperatura para poder dar el curado por ejemplo en el caso de poder de tener que encapsular un disolvente por ejemplo para un sistema termoplástico o para un caucho que simplemente el hecho de que rompa la cápsula y que se libere ese disolvente va a hacer que se recupere la zona no vamos a necesitar por ejemplo ninguna ninguna temperatura simplemente sería el tiempo necesario para que el material se recomponga o en nuestro caso también necesitamos cierto tiempo y temperatura por el diseño de las cápsulas que hemos hecho si hacemos otro diseño de cápsulas con otro agente de curado y otro catalizador seguramente el sistema sería mucho más eficiente Vale gracias Raquel Roser pregunta al introducir las cápsulas en el adhesivo ¿se incrementa la viscosidad? ¿se aporta color? No la viscosidad no se incrementa bueno quiero decir depende la concentración de cápsulas que introduzcamos claro es decir el hecho de por ejemplo de introducir un 20% de cápsulas en nuestro caso no ha incrementado la viscosidad pero claro si tú añades un 50% de cápsulas pues posiblemente te aumente la viscosidad en cuanto al cambio de color las cápsulas generalmente trabajamos con cápsulas con cápsulas de polimetacrilato de metilo entonces el polimetacrilato de metilo es transparente esto hace que no aportemos color a los sistemas lo único que también creo que es importante el tamaño de tener en cuenta el tamaño de las cápsulas cuanto más pequeñas sean más fácil va a ser que no se si tienen una buena distribución una distribución homogénea de las mismas en la matriz polimérica que no que no presenten ningún cambio de color en el sistema vale y ya por último Pablo pregunta ¿a qué se debe se puede deber los bajos pesos moleculares que estáis obteniendo en las formulaciones para obtener poliuretanos libres de isocianato? pues se puede deber a la reactividad de la del IBMC es decir el IBMC tiene distintos la reactividad de los distintos grupos que están en los finales de la estructura son diferentes entonces el hecho de que igual al principio nuestra amina reaccione rápidamente con la zona que es más reactiva hace que no se produzcan pesos moleculares altos pero bueno estamos trabajando en intentar conseguir que esos pesos moleculares aumenten o sea de alguna forma bien sea consiguiendo reticulaciones no sé de alguna forma tenemos que conseguir que esos pesos moleculares aumenten para que consigamos un producto que tenga sentido en el mercado si es cierto al final que lo que hay que saber y conocer es el sistema con el que estás trabajando cada medio es un mundo tiene una naturaleza química se comporta de una manera y si conociendo bien la química del sistema se puede llegar al objetivo marcado muy bien gracias Raquel hemos llegado al final de la sesión nos hemos pasado un poco de tiempo pero bueno comentar a los asistentes que muchas gracias por la asistencia que en breve recibiréis una encuesta para poder valorar esta sesión y sobre todo para que nos ayude a nosotros a mejorar y sobre todo si nos gustaría que indicase si tenéis interés en ampliar información sobre algún aspecto que se ha agregado durante el webinario y queréis profundizar en unos días también publicaremos la grabación de este webinario en el canal de YouTube de Tecnavia además os hemos dejado nuestras direcciones de correo electrónico en el chat por si queréis poneros en contacto con nosotras que esperamos que haya sido de vuestro interés y que así sea y hasta aquí el webinario de Tecnavia live de hoy muchas gracias por vuestra atención hasta pronto